¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva Nota EduLab. Es un gusto poderles saludar. Y en esta ocasión quiero platicar acerca de las pruebas de función pancreática. Bueno, la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio repentino en el páncreas con una afección variable de órganos adyacentes u otros sistemas orgánicos. Las causas más comunes de esta inflamación pueden estar relacionadas a cálculos biliares y consumo excesivo de alcohol. Esta condición presenta signos y síntomas como dolor en la parte alta del abdomen, dolor abdominal que se extiende hacia la espalda, fiebre, ritmo cardíaco acelerado, en ciertas ocasiones náuseas e incluso vómito, y también sensibilidad al tocar el abdomen, entre algunos otros signos y síntomas más. A continuación se abordan las pruebas de laboratorio empleadas en el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Como número uno tenemos la amilasa pancreática. La amilasa es una enzima que se sintetiza en el páncreas, en las glándulas salivales y en menor medida en las trompas de falopio, músculo esquelético, intestino, pulmones y tejido adiposo. Se elimina por orina y su valor sérico normal ronda alrededor de 35 a 150 unidades por litro, aunque existen variaciones según el método que se emplee para hacer la medición. La amilasa se puede elevar en múltiples procesos. Su principal utilidad es el diagnóstico y seguimiento de la pancreatitis aguda, sin embargo, su concentración no se correlaciona con la gravedad ni la severidad en este caso del proceso. A continuación mencionaremos a grandes rasgos las situaciones en las que se puede encontrar la amilasa sérica elevada a lo que se le denomina hiperamilesemia. Trastornos pancreáticos como pancreatitis aguda y crónica, pseudoquistes en páncreas, absceso y asitis pancreática, carcinoma pancreático, también en procesos intraabdominales como es la hepatitis aguda y crónica, la cirrosis hepática, la litiasis biliar, colesistitis aguda, obstrucción intestinal, peritonitis, apendicitis, embarazo ectópico, salpingitis, endiometritis, quistes ováricos y carcinoma de ovario. También puede presentarse en este caso como consecuencia de un trauma o una cirugía abdominal. Y también va a estar presente en trastornos de glándulas salivares como puede ser paritoditis y cialoadenitis. Por otra parte, se denomina hipoamilesemia a la disminución de la concentración de amilasa, la cual normalmente carece de utilidad clínica, pero se puede observar esta disminución en las siguientes circunstancias. Destrucción extensa del páncreas como consecuencia de pancreatitis fulminante aguda, pancreatitis crónica avanzada, fibrosis quística avanzada, carcinoma pancreático, en este caso en fase avanzada o incluso en diabetes de tipo 1. Y por otro lado también se puede presentar esta disminución en lesión hepática grave, como puede ser en una hepatitis o insuficiencia hepática, ya sea aguda grave o en fase muy avanzada. Por otro lado tenemos a la lipasa. La lipasa es una enzima del grupo de las esterazas producida en el páncreas, pero también en el estómago, en el intestino y en los pulmones. Su valor normal más o menos oscila entre 3 y 19 unidades por litro y al igual que todos los parámetros con ciertas variaciones según la técnica que se emplee para determinar o medir en este caso este analito. Aumenta en procesos pancreáticos y abdominales similares a los descritos en la hiperamilesemia, pero en este caso la lipasa es más específica que la milasa observándose su elevación por un tiempo de hasta dos o tres semanas en situaciones de inflamación pancreática. Una enorme ventaja es que a diferencia de la milasa, la lipasa no se aumenta en trastornos de glándulas salivales ni tampoco en procesos de tipo ginecológicos u ováricos. Su elevación conjunta de la milasa descarta si en este caso el aumento de la milasa es de origen salival o ginecológico y esto pues nos apoya muchísimo para orientar que ese aumento de la milasa en conjunto de la lipasa es de origen en este caso pancreático, por ende el problema se estaría presentando en páncreas. Por otro lado tenemos la tripsina. Las células acinares del páncreas sintetizan dos tripsinas como proenzimas. La tripsina sérica es una enzima específica del páncreas por lo que es un marcador fidedigno de la lesión pancreática. En la pantalla les está apareciendo los diferentes padecimientos en donde se ve incrementada la tripsina. Espero que toda esta información que compartimos con ustedes en esta pequeña nota les sea de gran utilidad y sobre todo también de su agrado. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para tener acceso a diferentes materiales y contenidos de las distintas áreas del laboratorio. Les mando un enorme abrazo y nos vemos en una siguiente nota edulab. Hasta pronto.